Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Comunicapedia. Hoy nos acompaña Shabel Dicol. Shabel, gracias por estar acá. Hola Luz, gracias a usted por darme esta maravillosa oportunidad. Shabel es alumna de la Escuela San Francisco de Asís de Capiatá. Actualmente está cursando el quinto grado, tiene 10 años, y nos va a estar comentando un poquitito acerca de su experiencia a lo largo de esta pandemia con la educación virtual. Decime Shabel, ¿dispones de internet en tu casa, de alguna red de wifi, o sueles comprar datos para el internet? Bueno, la verdad es que dispongo una red de internet en mi hogar. ¿Y alguna vez presenciaste una falla con ello? ¿Cómo funciona tu internet? Usualmente funciona súper, pero en algunas ocasiones me ha tocado con algunas fallas. ¿Qué tal vos con las clases virtuales? ¿Te sentís cómoda? ¿Decís que aprendiste algo ya? Y bueno, la verdad que me siento mucho más cómoda con la educación presencial, teniendo a la profesora, un profesor al lado, y con mis compañeritos y compañeras alrededor. Pero también estoy contenta con la educación virtual, porque en estos tiempos no se puede hacer más. Y yo creo que sí, he aprendido algo, porque intento, porque sé que en el futuro me va a servir algo de eso. ¿Cómo definirías vos a tus profesores? La verdad que súper buena onda, con bastante paciencia en estos tiempos, porque yo no quisiera estar en su lugar, porque tienen que subir tareas del MEC, tienen que revisar tareas con miles de alumnos, otra vez preguntando cosas, y la verdad que no me gustaría estar en esa posición. Mucha carga para los maestras. Sí. ¿Qué tan contenta estás vos con las plataformas en donde estos profesores suman las tareas? La verdad que estoy muy contenta, pero en algunas ocasiones me han tocado no tan lindas las plataformas, porque la profesora decía, acá les mando la tarea, entran en el INC, entramos en el INC y no nos salía la tarea, por lo tanto no podíamos hacerla. ¿Con qué frecuencia tus padres te ayudan con la tarea? Yo sé que tus padres son docentes, por ende hay más ayuda de por medio, pero ¿cómo vos le ves a tus compañeritos, quienes quizás no compartan esa misma realidad? Y la verdad que tengo suerte por tener padres docentes y me ayudan de vez en cuando, pero siempre dicen que si yo hago todo es mejor, pero obviamente me ayudan en algunas tareas. y con mis compañeritos, que no tengan padres docentes, la verdad que los respeto mucho, porque en algunas tareas, al menos a mí, me dificultan un poco y tengo que preguntar. Entonces ellos son súper, digamos. Súper padres entonces. Hasta ahora, ¿hay algo que no te haya llenado por completo acerca de la educación virtual? ¿Qué es ese algo? Bueno, y la verdad es que lo que no me gusta es la explicación, porque en algunas partes no se entiende tan bien y hay que recurrir a otras explicaciones. Entonces yo diría que si eso se puede mejorar, que por favor se mejore. ¿Tienes que la comunicación entre padres, alumnos y maestros es fluida? Sí, en mi grupo sí es fluida. Por último, ¿qué le dirías a tus profesores, a tus compañeritos que te están viendo? Les diría que vamos con todo para este año y que ojalá, pues ya esto todo se acabe y podamos volver a abrazarnos. Y les mando un fuerte saludo y abrazo. Bye. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sabel nos visitó y nos contó un poquitito acerca de su experiencia a lo largo de la pandemia con la educación virtual. Sabel, muchas gracias por haber venido. Un placer haber compartido contigo. Como dije al principio, la verdad que estoy súper contenta por estar aquí y espero que estén todos contentos también. No se olviden, cuídense, usen tapabocas. Gracias por habernos acompañado una vez más con este programa de Comunica Bella. Nos encontramos mañana por el mismo canal y a la misma hora. Hasta luego.